¡Ay! ¡Mamá, mamá, mamá! Mira lo que pone aquí ¡Que vuelve homofapinaneo! ¡No me digas! Mira, ahora mismo A mí me viene fatal porque estoy a medio bocata de chofer ¡Ahora no! Pues ya nos llamarán Vamos a seguir buscando el pili manjaro El domingo a las diez y media Una niña esta, menudo susto me ha dado Y no es ni famosa Nueva temporada